¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en la que estén viendo este video. Les habla el doctor Samuel Ramírez Flores, el coordinador estatal de la vigilancia epidemiológica del VIH, la sífilis congénita, la enfermedad respiratoria viral, las hepatitis virales y esta reciente enfermedad de aparición mundial de las hepatitis agudas de etiología desconocida. Por parte de López de Servicios de Salud Jalisco, sean todos ustedes bienvenidos a esta capacitación, a este curso sobre el abordaje clínico y epidemiológico de la hepatitis aguda de origen desconocido, el cual tiene como objetivo capacitar a los médicos, al personal operativo, al personal de salud interesado en este tema, sobre cómo debe de ser el abordaje clínico de estos pacientes que van a estar apareciendo en los diferentes niveles de atención, tanto el manejo clínico como el abordaje epidemiológico, cuáles son los formatos que debemos de llenar, cómo debemos de hacer la notificación cuando se nos aparezcan estos casos en nuestra consulta, que pues es información que es de vital importancia para atender de manera adecuada a estos pacientes y sobre todo resaltar que toda la información que aquí se les va a brindar es información basada en evidencia científica. Entonces, sin más preámbulo, pues yo les voy a hablar del primer tema de este curso, el cual es sobre la vigilancia epidemiológica de la hepatitis aguda de teología desconocida, como ya les comenté, soy el doctor Samuel Ramírez Flores, que pertenezco al equipo de epidemiología del OPE de Servicios de Salud Jalisco. Y bueno, en esta charla vamos a tocar diferentes puntos importantes, uno de ellos es el panorama epidemiológico, cómo estamos al día de hoy en cuanto al número de casos, a la distribución de casos de esta etiología desconocida de hepatitis. Vamos a hablar sobre los lineamientos para la vigilancia epidemiológica de esta entidad. Vamos a hablar sobre las definiciones operacionales vigentes para estos casos, la documentación necesaria que hay que recabar para la notificación de casos, cómo debe de ser el flujo de la información y algunas consideraciones importantes para la prevención de esta situación. Entonces, empezando con el primero de los temas, que es el panorama epidemiológico, pues vale la pena recalcar que estos casos fueron identificados por primera vez el 5 de abril del 2022 por el Punto Focal Nacional del Reino Unido para el Reglamento Sanitario Internacional, los cuales notifican a la OMS 10 casos de hepatitis aguda grave de etiología desconocida. Estos casos cumplen con la característica de que se presentaron en un rango de edad de 11 meses a 5 años de edad, 9 de estos casos comenzaron los síntomas en marzo de 2022 y un caso más, para completar los 10 que inicialmente se notificaron, inició síntomas en enero del 2022. Los síntomas que tenían estos 10 casos incluían ictericia, diarrea, vómito y dolor abdominal y los 10 casos fueron detectados cuando ya presentaron una atención hospitalaria. O sea, al momento de que estuvieron hospitalizados fue cuando se detectaron estos casos y las características en común que tenían ellos. Fue así como 3 días después, el 8 de abril del 2022, en investigaciones adicionales al haber detectado estos primeros 10 casos, llegan a la conclusión de que han identificado 74 casos, donde ya vienen incluidos los 10 que se habían notificado inicialmente, que cumplen con la definición operacional de caso que en esa fecha se acuñó gracias a los sistemas de vigilancia epidemiológica del Reino Unido, los cuales nos hablaban de tres definiciones operacionales. Una de caso probable, una de caso confirmado que posteriormente se actualizó y una por asociación epidemiológica. La de caso probable en ese momento nos hablaba de una persona que presentara hepatitis aguda que no estuviera relacionada con una infección por los virus de hepatitis ya conocidos de la A a la E con AST o ALT elevadas a más de 500 unidades por litro y que tuviera esta persona entre 11 y 16 años, 11 meses y 16 años, desde el 1 de enero del 2022. Para caso confirmado, se tenía la definición operacional de que era toda persona que presentara hepatitis aguda no relacionada a virus de la hepatitis A a la E con AST o ALT superior a 500 unidades por litro y que tuviera de 10 años o menos y que los síntomas hayan empezado desde el 1 de enero del 2022. Para la definición operacional de asociación epidemiológica, se trataba de toda persona que presentara una hepatitis aguda no relacionada a virus de la hepatitis A a la E de cualquier edad que fuera un contacto estrecho con un caso confirmado desde el 1 de enero del 2022. Esas fueron las primeras definiciones operacionales que se estuvieron trabajando en el Reino Unido y que fueron aplicándose a otros países que empezaron a detectar casos. Sin embargo, gracias a diferentes investigaciones, actualizaciones y a la intervención de la OMS, estas definiciones operacionales fueron modificándose hasta las que tenemos hoy en día y las cuales vamos a ver más adelante. Entonces, gracias a la intervención de la OMS y de todos los países que han detectado casos y a la caracterización de estos mismos casos, pues ahora tenemos unas definiciones operacionales que nos emite la OMS, la cual no nos habla de un caso confirmado como tal, puesto que no se tiene la etiología todavía detectada, no podemos hablar de un caso confirmado, pero sí podemos hablar de casos probables que van a ser todas esas personas que presentan hepatitis aguda, donde no se respalde la identificación de virus de la hepatitis A a la E con transaminas acéricas ALT o AST mayor de 500 unidades por litro que tienen 16 años o menos y que empezaron con síntomas desde el 1 de octubre del 2021. ¿Por qué desde el 2021? Porque en esa fecha fue donde se ha identificado algunos casos que empezaron con sintomatología y que han sido clasificados como probables. En cuanto a los casos por asociación epidemiológica, habla la OMS de que son personas que presentan hepatitis aguda, donde no se evidencia la presencia de virus de la hepatitis A a la E y que son personas de cualquier edad que es contacto estrecho de un caso probable que haya empezado síntomas desde el 1 de octubre del 2021. Esas son las definiciones operacionales que actualmente maneja la OMS y las que se están aplicando en la mayoría de los países para detectar casos y empezar a caracterizarlos. Entonces, siendo así, la última actualización que nos da la Organización Mundial de la Salud en cuanto a este tema, la vigilancia de las hepatitis agudas de etiología desconocida en los niños, la última actualización que nos da la OMS es el 27 de mayo del 2022, donde ya nos habla de que existe poco más de 650 casos detectados en todo el mundo, que el 6% de estos casos han requerido trasplante y que se han reportado nueve muertes. Podemos ver que los países que principalmente aportan casos a esta estadística son los Estados Unidos con 216 casos, el Reino Unido obviamente que fue donde inició toda esta detección de casos y que ha tenido una vigilancia constante y estrecha una búsqueda intencionada de casos y por obvias razones es de los países que aporta mayor número de casos de esta estadística con 222. Otros casos que también aportan, pero el menor número son España, Italia, por ejemplo, Japón y México pues hasta esta fecha, hasta este corte reportaba 10 casos. Sin embargo, en otros medios de comunicación no oficiales, pues se habla de ya arriba de 20 casos detectados en todo el país. Sin embargo, pues en esta presentación solamente les voy a manejar cifras oficiales emitidas por medios de comunicación oficiales del gobierno del Estado y del gobierno de México. Bueno, en la Unión Europea que ha sido una de las regiones geográficas que más ha detectado casos gracias al trabajo del Reino Unido y de los diferentes países que integran la Unión Europea, pues el CDC Europeo, que es una institución importante para el abordaje de las enfermedades infecciosas a nivel europeo, pues ha tenido un buen desempeño en cuanto a la búsqueda intencionada de casos y a la caracterización de los mismos y es así que en su corte del 9 de junio del 2022 nos reporta 402 casos notificados de los cuales 224 corresponden a casos detectados en el Reino Unido. Todos estos casos son de hepatitis aguda con enzimas hepáticas marcadamente elevadas y a menudo estos pacientes presentan ictericia precedida de algún síntoma gastrointestinal, sobre todo en niños menores de 10 años. El 36% de estos casos requirieron traslado a unidades infantiles especializadas en hígado por la gravedad de los síntomas. 17 de estos 402 niños fueron sometidos a trasplante hepático. Hasta el 9 de junio ha habido una defunción asociada con esta enfermedad en la Unión Europea. Ningún caso asociado epidemiológicamente actualmente. Todos obviamente han sido negativos a hepatitis A, B, C, D y E y no se han identificado otros factores de riesgo epidemiológicos, incluidos los viajes internacionales recientes. De ahí la recomendación de la OMS para todo el mundo de que no están restringidos actualmente los viajes a ninguno de los países que haya detectado casos en algún momento de esta enfermedad. Entonces, a manera de resumen, lo que nos dice el CDC europeo es que el Reino Unido es quien más ha aportado casos a esta estadística con 224 casos, seguido de España con 36 casos e Italia con 31 casos. Entonces, ¿cuál es la respuesta en salud pública por parte del Reino Unido y de todos estos países involucrados? Pues se implementa una respuesta clínica y de salud pública para coordinar la búsqueda de casos con la investigación de la causa. Entonces, es importante hacer la búsqueda intencionada, tratar de detectar la mayor cantidad de casos posibles para sacar todas sus características, empezar a definir un poco más todas estas definiciones operacionales que se están manejando y tratar en algún momento de encontrar la causa de esta enfermedad. Entonces, otros datos interesantes que nos reporta el CDC europeo es que de estos 402 casos, el rango de edad en el que se presentan estos casos detectados ha sido de un mes a 16 años de edad. El 78% de todos estos casos tienen 5 años o menos. El 10% de estos casos han requerido trasplante hepático y como ya se mencionó, se ha detectado nada más una defunción relacionada. En cuanto al síndrome clínico que han presentado estos pacientes reportados, la mayoría de los casos no tienen fiebre al momento del diagnóstico. Presentan ictericia en estos casos, las enzimas hepáticas marcadamente elevadas, arriba de 500 unidades por litro y muchos casos informaron síntomas gastrointestinales que incluyeron dolor abdominal, diarrea y vómito, pero la constante en estos casos es la ictericia y la marcada elevación de enzimas hepáticas. De estos casos que se han reportado en la Unión Europea, 293 casos han podido ser analizados para adenovirus, ya que el adenovirus y algunos subtipos de adenovirus han sido relacionados a la aparición de esta hepatitis aguda de etiología desconocida. Es una de las hipótesis que se maneja, sin embargo, no hay todavía estudios concluyentes que nos digan que hay una relación directa entre la aparición de la hepatitis aguda con un adenovirus en específico. Entonces, de estos 402 casos que se han notificado, 293 han sido analizados para adenovirus en los cuales se han identificado en 153 casos la detección de un tipo de adenovirus. Por otra parte, de los 402 casos notificados, a 322 se les ha podido analizar para COVID-19, para SARS-CoV-2, de los cuales 60 casos se ha identificado una infección por COVID-19 y en 19 casos se ha detectado una coinfección de COVID y adenovirus. Por lo tanto, pues todavía no se ha podido establecer una relación directa entre la infección por alguno de estos virus y la aparición de esta hepatitis, por lo que todo sigue siendo una hipótesis y se necesita una muestra mayor, mayor cantidad de estudios para poder asegurar la relación que exista con alguna de estas infecciones y la aparición de este nuevo diagnóstico en los niños. En algunos otros datos interesantes que nos emite el CDC europeo, aquí podemos ver cómo ha sido la distribución de los casos dependiendo de la fecha en que iniciaron síntomas, esos casos, 402 casos que se han detectado hasta el corte del 9 de junio, donde podemos observar que alrededor de la semana 12 de este año es cuando más se han detectado casos, cuando más han iniciado con síntomas y que se han detectado estos casos que no tienen relación con ninguno de los virus de hepatitis ya antes conocidos y pues que mantuvo una tendencia a la alza en esas semanas de la 12 a la 17 aproximadamente y posteriormente ha tenido una tendencia a la baja en cuanto al diagnóstico de estos casos. Sin embargo, mientras vayamos avanzando en las semanas, probablemente estas barras se vayan emparejando con las otras debido a que el inicio de síntomas a veces no se sospecha de primera intención en esta hepatitis sino que se descartan algunos otros diagnósticos y ya posteriormente es cuando damos con que cumplen con la definición operacional descartar los virus de hepatitis previamente conocidos y vamos a ver una diferencia en cómo vemos al día de hoy esta tabla que actualmente nos ofrece el CDC europeo. En cuanto a la distribución por sexo de los casos que nos reporta la Unión Europea vemos que prácticamente no hay mucha diferencia en cuanto a la distribución por sexo hay una pequeña tendencia hacia el sexo femenino sin embargo pues prácticamente pudiéramos decir que la distribución es mitad y mitad en cuanto a los casos y su distribución por sexo. Entonces como ya mencionamos la respuesta de salud pública de la Unión Europea es estar llevando a cabo más investigaciones detectar mayor cantidad de casos seguir estudiándolos donde dentro de las investigaciones que se les hagan a estos casos tiene que haber una historia clínica completa bien detallada pruebas toxicológicas y pruebas virológicas y microbiológicas adicionales para tratar de detectar algún agente infeccioso causante de esta hepatitis aguda. Los países afectados también han iniciado actividades de vigilancia mejoradas han estado detallando sus definiciones operacionales y aterrizándolas a su población y es por eso que la OMS y el CDC europeo están apoyando a los países con las investigaciones en curso y recopilando la mayor información posible de los países que notifican casos. Esa es la importancia que tiene el detectar casos actualmente para seguir investigando y seguir detallando esta situación. Entonces así entonces llegamos a México donde con corte el 16 de junio del 2022 que es cuando se graba esta presentación observamos que existen de manera oficial notificados en nuestro país 10 casos probables los cuales se distribuyen 5 en la Ciudad de México 2 en Nuevo León Tamaulipas aporta un caso Michoacán 1 y Puebla 1 sin embargo en medios de comunicación oficiales como el país nos hablan de que ya se estudian en nuestro país 21 casos al corte de esta fecha y de manera oficial Jalisco en sus redes oficiales nos habla de que se han estudiado ya en el estado 6 casos los cuales no están contemplados en este aviso epidemiológico emitido por la Dirección General de Epidemiología a finales del mes de mayo donde nos hablaban nada más de 10 casos y bueno ¿qué hay que hacer para la vigilancia epidemiológica en nuestro país y en el estado? ¿cuáles son los lineamientos que debemos de seguir? ¿cuáles son las acciones que debemos de realizar cuando nos encontremos ante un caso que cumpla con definición operacional? pues bueno tenemos que tener muy en cuenta que para la vigilancia de esta entidad vamos a tener dos vertientes una que es la vigilancia epidemiológica per se que es la que le debemos de notificar a la Dirección General de Epidemiología y otra que es la vigilancia por laboratorio que es la que le debemos de notificar y echar mano de los diversos procesos que nos ofrece el INDRE que es a final de cuentas la institución de laboratorios que que procesa las muestras a nivel nacional de todos los laboratorios estatales de salud pública del país entonces en ese tenor tenemos que recordar cuáles son las definiciones operacionales de caso que nos emite la Dirección General de Epidemiología en nuestro país son las que actualmente están vigentes y las que tenemos que tener muy en cuenta para el momento de clasificar casos entonces vamos a hablar de tres definiciones operacionales que van a ser las que no debemos de olvidar y las que tenemos que estar aplicando primero la de definición de caso sospechoso esto se refiere a toda persona menor o igual a 16 años de edad que presente hepatitis aguda con elevación de AST o ALT mayor de 500 unidades por litro sin etiología desconocida entonces recuerden caso sospechoso toda persona menor o igual a 16 años que presente hepatitis aguda o sea datos de hepatitis aguda que ya vimos que pueden ser ictericia algunos síntomas gastrointestinales y aparte la elevación marcada de la AST o la ALT arriba de 500 y que no se conozca una etiología conocida para que pueda pasar este caso de sospechoso a probable vamos a tener que va a ser todo caso sospechoso que tenga estas características pero que tenga resultado negativo a virus de la hepatitis A a la E y este resultado debe ser emitido por el INDRE es por eso que les comentaba la importancia de la vigilancia por laboratorio entonces no vamos a poder clasificar a nuestro caso como un caso probable sino hasta que el INDRE hasta que nivel federal nos dé los resultados de hepatitis A a la E negativos antes no podemos clasificarlo como un caso probable siempre va a ser sospechoso entonces qué es lo que va a pasar en nuestras unidades médicas en nuestras unidades de salud es que primero pues vamos a tener al paciente con ictericia probablemente vamos a tener a la mano en nuestro laboratorio del hospital o el laboratorio estatal pues pruebas para descartar serologías para descartar virus de la hepatitis A a la C que es lo que más comúnmente hay disponible en estas unidades se van a correr esas muestras y vamos a tener que están negativas pero qué pasa con el virus de la hepatitis D y la E pues vamos a tener que enviar muestras al INDRE para que ellos nos completen este panel virológico y nos puedan decir si está negativo también al virus de la hepatitis D y la E e incluso ellos le dan otra vuelta a los virus de la hepatitis A B y C para confirmar nuestra sospecha y ahora sí si nos emiten un resultado negativo a estos virus ya conocidos pues vamos a clasificar a nuestro caso como un caso probable y para pasar a una definición de caso de caso confirmado pues actualmente no lo podemos hacer porque pues no tenemos una etiología conocida ya confirmada este y detectada de estas hepatitis agudas entonces importante tener en cuenta bien estas dos definiciones operacionales y el cómo las vamos a clasificar mediante qué estudios y bueno para la notificación de estos casos que cumplan con definición operacional vamos a tener que juntar diversas documentos documentos oficiales que son importantes para seguir estudiando y caracterizando estos casos como ya lo mencionamos al inicio de la plática uno de ellos va a ser el estudio epidemiológico de caso que es el SUIBE2 que es un estudio epidemiológico general que no es como otros sistemas de vigilancia epidemiológica que tienen su estudio epidemiológico específico para el diagnóstico que estamos pensando para este caso todavía no hay un sistema de vigilancia establecido para este diagnóstico entonces vamos a estar echando mano del estudio epidemiológico de caso que es el SUIBE2 que muchos de ustedes ya lo deben de conocer que se llena para algunos otros diagnósticos que vemos en la consulta diaria entonces uno de ellos es el estudio epidemiológico de caso otro de ellos muy importante es el resumen clínico de caso donde tenemos que cuidar tenemos que tener mucho cuidado de agregar información de estos puntos que son muy importantes para la investigación de los casos que van a ser los antecedentes de viaje si tiene o no antecedentes de viaje este caso si tiene el esquema de vacunación completo marcar qué vacunas le hacen falta qué vacunas ya tiene si tiene vacuna contra COVID-19 si tiene antecedente de infección por COVID-19 si tiene algún tipo de zoonosis si tiene alguna comorbilidad del paciente y si tiene antecedentes de utilización de fármacos estos datos van a ser bien importantes en el resumen clínico para tratar de encontrar alguna relación y para posteriormente poder analizar esta información y poder emitir algunas recomendaciones hacia la población otro de los documentos que tenemos que requisitar es el resultado negativo para virus de la hepatitis A a la C como ya les comenté generalmente en algunas unidades particulares de la Secretaría de Salud en algunos hospitales pues tienen la capacidad de procesar serologías para virus de la hepatitis A a la C entonces en los casos en los que se haga hay que enviar la evidencia el resultado de estas pruebas para poder ayudar al INDRE a que pues tenga ya un norte de qué pruebas tiene que procesar y si ellos deben de hacer otro screening de las muestras que se envíen para poder confirmar o descartar esta situación también importante requisitar la química hepática que es donde vamos a evidenciar la elevación de las enzimas hepáticas ALT y ST a más de 500 unidades por litro importante también respaldar nuestra sospecha basados en la definición operacional y obviamente en el resultado de la química hepática y un formato que es importante para el laboratorio también que es el REMU12 donde nos viene información general del paciente y de algunos antecedentes y de factores de riesgo que les ayuda también al laboratorio a procesar sus muestras y es parte también de la documentación que nos van a pedir para recibirnos las muestras en el laboratorio estatal de salud pública y posteriormente en el INDE entonces ¿cómo debe de ser el flujo de la información de estos casos probables que tengamos en nuestra consulta y que los identifiquemos? pues obviamente todo inicia en la unidad médica en donde se detectan estos casos inmediatamente cuando veamos que cumple con la definición operacional de caso hay que avisar epidemiología de la jurisdicción sanitaria quien se va a encargar de validar de que precisamente se trate de un caso probable de hepatitis aguda de etiología desconocida va a ayudar a la unidad médica a juntar toda la información que se necesita para hacer la notificación a nivel estatal que si se trata de una unidad médica del OPE de Servicios de Salud Jalisco tienen que notificar a su servidor que soy el doctor Samuel Ramírez aquí está mi contacto de correo electrónico o si es alguna unidad de cualquier otra institución ya sea IMSS este hospital privado hay que notificarle al estado directamente que es el doctor Hugo Esparza aquí está su dato de correo electrónico y posteriormente toda esta información se enviará a la dirección general de epidemiología en su momento ya que se requisite toda la información toda la documentación y que validemos que precisamente se trata de un caso que cumple con definición operacional y merece ser estudiado muy bien para recordar los requisitos de envío y que se va a abundar un poquito más en una de las presentaciones de este curso sobre los lineamientos para la vigilancia por laboratorio por parte del INDRE pues nada más aquí a grandes rasgos recordar que hay criterios clínicos los tipos de muestra que van a estar recibiendo los laboratorios estatales para posteriormente enviar al INDRE y la documentación que se tiene que enviar entonces recordar los criterios clínicos toda persona de igual o menor de 16 años de edad con las transaminazas elevadas y según sea el caso si se tienen los virus de hepatitis procesados en laboratorios de hospitales o laboratorios privados pues hay que enviar la evidencia de que tiene las hepatitis virales ya conocidas negativos y hay que requisitar las siguientes muestras que es muestra de suero plasma exudado farincio en medio viral y biopsia de tejido hepático en caso de que haya una defunción la documentación que se debe de requisitar ya lo mencionamos el oficio de envío bueno para el laboratorio estatal que pide un oficio de envío de muestra y para qué quieren que procesen esas muestras que se envían la historia o resumen clínico que ya mencionamos las características que debe de tener las copias de los resultados del laboratorio tanto de las serologías como de la química hepática la copia del formato SUIB2 y el formato REMU12 aquí un poco del algoritmo que que desglosa el laboratorio el INDRE cuando le llegan las muestras por parte del laboratorio estatal que pues se va a explicar más adelante en otra de las de las pláticas que que incluye este curso y bueno pues para que conozcan un poquito el formato de SUIB2 pues este formato oficial que nos ayuda a nosotros los epidemiólogos pues a caracterizar los casos que nos estén notificando en este caso los casos de hepatitis aguda de teología desconocida entre los datos importantes que hay que llenar obviamente la unidad notificante a qué localidad pertenece el municipio la jurisdicción a la que pertenece a qué institución pertenece esta unidad notificante cuando se notifica este caso cuando se inició el estudio cuando hubo la sospecha clínica de este caso el diagnóstico probable datos personales del paciente el nombre el sexo lugar de residencia la edad los datos clínicos poner la fecha en la que inician los síntomas eso es importante también para tratar de definir si cumple realmente con definición operacional este caso los datos clínicos hay que describirlos aquí de manera este breve pero sin dejar pasar ningún detalle el tratamiento que se le está dando actualmente al paciente los resultados de laboratorio y de gabinete sobre todo los resultados de serologías y obviamente las pruebas de función hepática datos epidemiológicos si el paciente había viajado previamente o si no había viajado la fuente de infección que se sospecha en este paciente los mecanismos de transmisión que pudieran estar relacionados a este caso el estudio de contactos también muy importante hacer un listado de todas las personas con las que ha tenido contacto por si en algún momento se llega a identificar que pues es una una enfermedad que es infecto contagiosa pues habría que posteriormente estudiar a todos los contactos que se puedan enlistar las acciones y medidas de control que se le ha recomendado al paciente la evolución que ha tenido durante el seguimiento y algún comentario o conclusión sobre el caso se fijan pues es información muy general sin embargo que mientras más la podamos detallar pensando en el diagnóstico de alguna hepatitis este infecciosa nos puede ayudar a caracterizar cada vez más estos casos y poder hacer mejores recomendaciones en un futuro y bueno actualmente que consideraciones debemos de tener para la vigilancia epidemiológica de estos casos como ya mencionamos el adenovirus es una de las hipótesis de las que pudiera ser la causa de esta hepatitis aguda sin embargo históricamente los adenovirus nos han enseñado que no causan enfermedades tan graves por lo que resalta mucho la presentación tan grave de esta hepatitis en los pacientes por lo que pues todavía no se tiene tan claro si esta pudiera ser la causa de esta hepatitis dada la sintomatología tan grave que presentan algunos de los pacientes existe otra hipótesis de que hay factores como una mayor susceptibilidad entre los niños pequeños después de un nivel más bajo de circulación del adenovirus durante la pandemia por COVID-19 la posible aparición de un nuevo adenovirus así como la infección por COVID-19 deben investigarse más a fondo o sea que debido a la pandemia al aislamiento que tuvieron los niños se cree que probablemente por eso esta falta de exposición a los adenovirus actualmente ya cuando los niños salen del aislamiento y tienen contacto con el adenovirus pues les causa esta infección que es mucho más agresiva sin embargo pues es una hipótesis todavía que no está confirmada y que se necesitan más estudios para poder llegar a una conclusión también existen hipótesis relacionadas con la vacuna contra COVID-19 y actualmente estas aseveraciones no están respaldadas porque la mayoría de los niños afectados actualmente que se han diagnosticado y que cumplen con definición operacional pues no han recibido la vacuna contra COVID-19 por lo que la relación no es clara se requiere la identificación entonces investigación y notificación de los casos que cumplen con definición operacional porque la prioridad en estos momentos es determinar la causa de estos casos para afinar aún más las acciones de control y prevención pues mientras no tengamos una causa todas las medidas que tengamos para la prevención y las recomendaciones van a ser muy generales pero mientras más casos detectemos y más información tengamos acerca de estos casos pues vamos a poder afinar todas estas recomendaciones la OMS recomienda que se realicen análisis en suero orina heces y muestras respiratorias así como muestras de biopsia hepática cuando puedan realizarse para realizar una caracterización adicional del virus que incluya secuenciación y poder determinar en algún momento la causa de esta hepatitis la OMS no recomienda de momento ninguna restricción a los viajes o el comercio en el Reino Unido o cualquier otro país en el que se hayan identificado casos sobre todo en la Unión Europea que es quien ha presentado mayor cantidad de casos y bueno en base a esto las recomendaciones que hay para la población y que tenemos que cuidar que que se estén realizando en todas nuestras personas que tengamos alrededor nuestros pacientes nuestra familia la población pediátrica que es la que está siendo afectada por esta situación pues hay que cuidar el lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón o solución de alcohol gel lavar las manos con agua y jabón antes y después de preparar los alimentos y después de ir al baño a cambiar un pañal cubrir boca y nariz al estornudar o toser y de preferencia usar un pañuelo de papel y tirarlo a la basura hay que evitar compartir alimentos bebidas cubiertos y platos limpiar y desinfectar frecuentemente juguetes y objetos que puedan ser llevados a la boca por los menores así como superficies de uso común hay que limpiar y desinfectar los espacios con los que se haya encontrado una persona enferma y evitar el contacto cercano con la misma hay que asegurar que el agua de consumo sea potable y garantizar el manejo higiénico de los alimentos se fijan son medidas de prevención muy generales que ya son conocidas para prevenir los otros tipos de hepatitis virales ya conocidos sobre todo el virus de la hepatitis A entonces sabemos que no se conoce la causa pero mientras más cuidemos estas medidas de prevención vamos a poder disminuir la aparición de otros virus de hepatitis que pudieran en este momento causarnos un poco de distracción en nuestra prioridad que debe ser identificar todos estos casos que no tengan una etiología conocida para poder estudiarlos de manera adecuada entonces importante reforzar estas medidas en la población cada que tengamos la oportunidad y bueno de mi parte sería todo en cuanto a este primer tema del curso espero que la información que encuentran en las diferentes ponencias sea de utilidad sea de su agrado y que sea sobre todo aplicable a todas las unidades que tengan acceso a esta información de primero segundo tercer nivel vamos a ver información muy valiosa medicina basada en evidencias que nos puede ayudar en nuestra práctica del día a día puesto que es esperado que empecemos a presentar en la consulta este tipo de casos y tenemos que saber cómo abordarlos de manera adecuada entonces sin más les doy la bienvenida nuevamente les agradezco su atención y buenos días buenas tardes o buenas noches hasta luego ¡Gracias! Gracias.